Cierra las puertas antes de que vengan, por favor, ya hazlo, por favor, las puertas antes de que vengan, por favor, hazlo, no sé, por favor, ya lo hazlo, antes de que vengan, antes de que vengan, tú debes hacer algo, no sé, por favor, ya lo hazlo, no sé, por favor, ya lo hazlo, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!